Hola People. Puedes estar en este video por dos razones. La primera, tu PC casi explota cuando abres el Fortnite. O la segunda, te viste en el anterior video donde optimizamos un poco Windows para Fortnite. Sea cual sea el caso, si estás en este video es porque quieres aumentar el rendimiento a la hora de jugar Fortnite. Por eso hoy te mostraré cómo estabilizar FPS, solucionar errores con texturas incorrectas, solucionar tirones, errores gráficos, crasheos y cualquier problema que tengas al momento de jugar. O eso espero. Antes de continuar, quiero pedirte que me apoyes con mi código de creador PeopleLight. Gracias a ti puedo mejorar la calidad de mis videos y además comenzar a hacer sorteos cada mes. Actualmente me apoyan 4 personas en la tienda, ayúdame a llegar a 50. Por otro lado, me abrí una página de Facebook donde subo memes y hago directos de Fortnite. Tienes el link de esto junto al Discord, grupo de Telegram y todas nuestras redes sociales en la descripción. Anda, voy a seguirnos después de ver este video. Cerramos el espacio publicitorio. Muy bien. La primera parte de esta guía estará basada en la configuración de Windows. Necesitamos tener el sistema operativo lo más optimizado posible para que no solo el juego, sino que toda la PC nos vaya bien. Primero que nada, cambiaremos la configuración del modo de juego. En Windows 10, esta opción no está muy bien optimizada. Y si tienes una PC de bajos recursos, te podrá dar inestabilidad en tus FPS. Si tienes Windows 11, puedes probar a dejarla activa. Aunque, si tienes Windows 11, francamente no sé qué haces en este video. Sé que soy sexy. Gracias por estar aquí. Suscríbete. En esta misma parte, en la configuración de gráficos, vamos a hacer que nuestra tarjeta gráfica le dé más prioridad al abrir Fortnite. Así que seleccionaremos el ejecutable de Fortnite que se encuentra en la siguiente ruta. Y una vez seleccionemos el ejecutable, le damos a opciones y le ponemos a alto rendimiento. Arriba nos aparece la tarjeta gráfica que tenemos. En mi caso es Intel HD Graphics. Que de HD no tiene nada, por cierto. Debería llamarse Intel Pupu Graphics. Y bueno, le damos a aceptar y ya estamos listos. Si tienes activa la barra de juego, la desactivas. Porque literalmente nadie usa esta madre. Y ya no te consumirá recursos. Windows 10 es un sistema que tiene muchos procesos en segundo plano. Saturando y perjudicando el rendimiento de los componentes de tu PC o laptop. Pero por suerte, nosotros podemos solucionar esto y dejar los componentes más libres para jugar. Para hacer esto, iremos a configuración de Windows, pero esta vez directo a la parte de privacidad. Y aquí cambiaremos todo. Desactivar, 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 desactivar y desactivar. Igual con el resto. En resumen, desactivaremos todo, excepto la cámara, el micrófono y los últimos cuatro de la lista. Todo lo demás lo puedes mandar. Otra de las cosas que pueden ralentizar tu PC vieja o de pocos recursos son las actualizaciones de Windows. Si tú solo usas la PC para jugar, lo más importante es que tengan los drivers actualizados. Así que podemos desactivar a Windows Update. Para esto, presionaremos la tecla Windows más la tecla R y escribiremos services.msc. Buscaremos el servicio de Windows Update y lo deshabilitaremos. Pero toma en cuenta que tu PC no recibirá más actualizaciones. Lo digo por ti, porque a mí en realidad no me importa. Tomando en cuenta que la mayoría de la gente que está viendo este video tiene una PC de bajos recursos, incluyéndome, debemos cambiar algo muy básico pero que nos ayudará a tener unos cuantos FPS. Para esto, vamos a configuración de Windows, apariencia, colores y desactivamos la opción de transparencia de Windows. Esto simplemente hará que Windows se vea menos estético, pero a mí no me molesta, yo solamente quiero jugar. Bien, ya configuramos varias cosas para un mejor rendimiento. Pero nos hace falta energía para que Windows dé su máximo potencial. Así que haremos lo siguiente. En inicio de Windows, escribimos energía. Una vez allí, cambiamos el plan de energía a alto rendimiento o lo que les aparezca en esta parte. A mí me salen estos planes de energía porque tengo un sistema operativo modificado pensado para el gaming. Pero de esto hablaré más adelante. El siguiente tip es probablemente el más roto. Lo que vamos a hacer hará que el juego se vea distinto a lo que normalmente se ve, pero vale la pena y nos dará muchísimo mejor rendimiento. La resolución estirada. Normalmente Fortnite se ejecuta en una resolución de unos 16 novenos. Habrá un ejemplo en pantalla. Bueno, lo que haremos básicamente será estirar la resolución, haciendo que el juego pierda calidad a los laterales de la pantalla, dándonos más rendimiento. En la descripción te dejaré algunas resoluciones estiradas que puedes probar, además de un video donde te muestro cómo configuro todo. Si tu PC no es tan malo y no necesitas perder tanta calidad para jugar, puedes usar alguna resolución con la que no pierdas tanta calidad. Pero como yo tengo una laptop que recogí de la basura, uso 800x600 o 640x480. Sí, bueno, casi no veo nada cuando juego. Pero lo que nosotros queremos son FPS. Ahora, te recomiendo que veas el video que subí antes que este, donde configuro otras cosas para optimizar al máximo Fortnite. Además, deja un comentario para saber si te gustaría que subiera un video del sistema operativo que uso para tener más FPS en Fortnite. Cuenta con la ventaja de estar mucho más optimizado y es mucho más configurable que Windows normal. Pero tendrías que dedicarle un video completo para explicar todo al detalle y que tengas la mejor configuración posible dependiendo de tu PC. Utiliza el código PIPOLLIFE para poder hacer sorteos todos los meses. La verdad me gustaría sortear a Naruto. Suscríbete y siga la página de Facebook. Yo soy Alejandro y te recomiendo estos otros dos videos que te dejo por aquí. Ya vemos.